... Esto es una reforma, es una reforma estructural, porque modifica... ...este artículo, el 175, modifica, de alguna manera, todo el resto de la Constitución. Estamos frente a un desafío, los causeteros están frente a un desafío, un desafío histórico. Un desafío que tenemos que entender de que no se plebiscita la gestión del gobierno. Acá no estamos hablando de que el gobernador es bueno, es malo o es regular. Yo tengo mi opinión y tengo mis fundamentos para decir por qué lo considero no tan bueno. Pero de todas maneras, no se plebiscita la gestión, se plebiscita la vigencia de la Constitución. Esta Constitución que yo creo que es la regla de juego, la regla de convivencia que debe haber... ...entre el pueblo y los gobernantes, es lo que delimita y marca las responsabilidades... ...y obligaciones del funcionario, como así también de los ciudadanos. Hoy día vemos que, con una intención muy personal, este gobernador dice, como este proyecto solamente lo puedo llevar yo adelante, ni ninguno de mi propio partido, ni del resto de la ciudadanía, considero que es importante que me den la posibilidad de un mandato más. Entonces, yo creo que todos nos sentimos de alguna manera avasallados, ...nos está atropellando nuestra propia dignidad. Pero también hay un detalle muy importante para tener en cuenta. Si llega a ganar el sí, el sí dice que puede ser elegido cuatro años y dos veces reelegido. Cuando se presenta Gioja y Gioja gana como gobernador, nos vamos a encontrar con esta pregunta. ¿Comienzan los tres periodos de mandato del gobernador o va a cumplimentar el tercer mandato? Alguien dirá, esto es chicana. Y yo digo que puedo entender a aquellos que me lo digan como chicana, pero no dice en ningún lado de que el actual mandatario ya tiene los dos periodos cumplidos. Entonces, hay un vacío legal dentro de la constitución, hay un vacío que no sabemos cómo ni de qué manera se va a solucionar. Entonces, también estamos frente a esta peligrosidad de quedarse muchos años en el poder. Porque si consideramos los dos periodos más tres periodos, imaginémonos en época de bonanza económica como la actual, nos vamos a encontrar con que vamos a tener Gioja por 20 años. A lo mejor el oyente, el televidente va a decir, no, no puede ser. Yo lo invito a que lean la constitución, a que vean que estamos frente a una posibilidad que iría en contramano de todo aquello que pasa en los países y en estado progresista, en estado avanzado. Recién hablábamos de que, lo hemos tenido el ejemplo de Lula en Brasil, donde él tenía el 85% de imagen positiva, miren si él podría haber modificado la constitución. Miren Bachelet, en Chile, miren si no podría haber modificado la constitución. Y sin embargo, se aferran a esto porque es la que le da respeto a su propio estado, más allá de los delirios personales que uno puede llegar a tener. Y otra pregunta que también nos hacíamos, ¿ustedes han visto a algún presidente de Estados Unidos pretender modificar la constitución para estar un periodo más? No, porque eso responde a los marcos jurídicos y al respeto jurídico institucional y del estado que uno dirige. Entonces, entiéndase que el día 8 de mayo va a ser un día histórico para los causeteros. Ese día nosotros tenemos que, de alguna manera, ponernos de pie, empinarnos nuestra dignidad y decir que considero que sos buen gobernador, pero las reglas de juego han sido estas. No podés seguir avanzando sobre la constitución. Bien, y así poder darle también la oportunidad hacia otros gobernantes para poder manejar lo que es la ciudad de San Juan. Tal cual, tal cual, porque la alternancia en el poder es la forma más gráfica de que existe el sistema republicano y que nos garantice el ejercicio democrático, la alternancia en el poder. Porque, miren, si yo estoy algunos años en esta silla, que es la del gobernador, y bueno, es probable que después me entrara a gustar y la considere como propia. Y esto no es así. Los gobernantes tienen su periodo, tienen su mandato, tienen su tiempo para llevar adelante su proyecto. Él lo dijo, él lo venía diciendo sistemáticamente en todos los periodos de la inauguración de los periodos de sesión. Él decía, yo no me voy a presentar a una nueva reelección, yo voy a respetar la constitución. Bueno, hoy vemos que ha faltado la palabra, entonces, por lo tanto, uno tiene todo un montón de sospechas como la que le señalaba al principio de la nota. Muchas gracias. Y entonces, el mensaje para las personas para este 8 de mayo sería, entonces... Que debemos ser muy... Debemos saber de que es un día histórico. Que debemos saber que ese día se puede llegar a jugar futuros destinos de la provincia. De que si nos equivocamos y le permitimos un periodo o tres periodos más a este gobernador, estamos dejando abierta la puerta para que cualquier otro gobernante, en cualquier otro momento y circunstancias favorables como esta, modifique y hasta nos puede llegar hasta modificar, qué sé yo, puedo decir, hasta los límites territoriales que tenemos. Entonces, entre departamento y departamento. Por eso, por lo tanto, no es poca cosa lo que se vota. No es un plebiscito al gobierno, es un plebiscito para ver si defendemos o no defendemos la constitución. Muchas gracias. Al contrario.